¡Viva la Sevillana! Que bailaban los corrales, que viva la Sevillana, que bailaban los corrales, con las guapas cigarreras, con frecos y delantales, con frecos y delantales. Que viva la Sevillana, que bailaba el realito, con la niña de los peines, el café de franquitos. La compra tiene fuerza, oye, la compra, y no conoce frontera, andaluza y española, mi coca por corralera. ¡Viva la Sevilla! Con el sabor de tus labios, para dormir con la noche, con el sabor de tus labios. Ole, ole con la, ole, ole, con la E, ole, ole con la I. Tu madre te está criando, con harina de maíz. Ya no vienen los gitanos estremeños a la feria del ganao. A la feria del ganao. Ya no vienen los gitanos estremeños a la feria del ganao. Ya no vienen los gitanos estremeños a la feria del ganao. A la feria del ganao. Y tampoco los ducheras caminando con su muro coronado. María Calacuella nos vimos el martes, si no recuerdo mal. Estabas con el resto de miembros del jurado haciendo el seguimiento, viendo cómo estaban las casetas. Hoy por fin tenemos ya las premiadas. ¿Con alguna que otra sorpresa? Pues sí, tenemos las premiadas y hay que destacar, bueno, ¿sabéis ya los premios cuáles han sido? Yo me gustaría que tú lo dijeras para que todo el mundo estuviera pendiente, todo el mundo supiera también en qué ha consistido sobre todo la valoración y esa sorpresa que tienes para el año que viene. Hay dos tipos de premios. Uno es la mejor portada y otro la mejor caseta en su conjunto. En cuanto a la mejor portada, el primer premio el jurado ha considerado el dejarlo de cierto. El segundo premio es para la Asociación Andaluza Doma del Campo y el tercer premio es para la Hermandad del Rescatado. En cuanto a la mejor caseta, el primer premio para la Asociación Amigos del Salmorejo y el Perejín, el segundo para la Peña Amigos de la Gitanilla y el cuarto premio para la Asociación Cofrade y la Trabajadera. También ha habido una serie de casetas que han sido descalificadas, pues una porque estaban cerradas en horario de apertura y otra, concretamente, y quiero detenerme en ello, es la caseta de castañuelas de madera. Es una gran caseta, es una caseta que ha sido valorada por todo el jurado, pero ha habido un fallo, que no han cumplido las fases en cuanto al color que se exige para la fachada. Los colores que se exigen, lo quiero recordar, es el azul, el albero y el almagra. No ha sido así y el jurado, pues a pesar de reconocer que es la mejor caseta y de reconocer que es la mejor portada, sin embargo, no podemos contravenir las propias fases que anteriormente nos hemos dado como norma de juego para todos. Entonces, pues, pero no obstante, hemos considerado que en cuanto a las portadas, no llega, no se llega al nivel de exigencia que, como concretamente, pues la de Castañuelas, pues sí que la reunía, de ahí que el primer premio lo hayamos dejado de cierto. Y en cuanto al resto, al conjunto de, a la mejor caseta en subconjunto, sí el jurado hemos considerado que este año las casetas en subconjunto tienen unos niveles superiores a otro año. Por lo tanto, yo lo que me queda es animar a todas las personas que montan casetas a que vayamos todos unidos en esta línea y también hemos destacado el que hay casetas que tienen unos patios maravillosos y de ahí esa sorpresa, porque para el año que viene uno de los premios que voy a establecer va a ser el premio al mejor patio de casetas. La importancia que los patios tienen para Córdoba lo tenemos que tener siempre presente. De aquí que, y digo que como respuesta también a todos esos patios tan maravillosos que este año he visto, pues es lo que me ha dado que pensar para que la mejor forma de estimular a ello es un premio. Y entonces para el año que viene, pues nuestros patios serán el referente también de la feria y de las casetas de Córdoba. De hecho es que en los últimos años han ido proliferando esos patios en la caseta, no sé si por la medida de restricción de fumar en las zonas de casetas o por qué, pero ha sido una magnífica idea el que también, en este caso en las bases, se pudiera habilitar un patio dentro de la caseta. Y bueno, si esto además conlleva el galardón de que le demos su sitio a los patios en nuestra feria, es importantísimo destacar y importante también que vosotros hayáis valorado eso para el año próximo, poner más esmero, que yo creo que al fin y al cabo esto es lo que todos queremos, poner más esmero en que nuestra feria sea todavía más bonita, más elegante y más acogedora. Pues sí, efectivamente así es y como yo siempre he dicho, nuestra feria es una gran feria, lo único que nos falta a los cordobeses es tal como estamos, lo negativo es en lo positivo. Es decir, si es una feria larga no tomarlo como negativo, hay que tomarlo como positivo. Si es, entre otras cosas, algo que nos distingue de los demás, ¿por qué no nos vamos a distinguir en eso? Si tenemos unos patios maravillosos, hay que fomentar esos patios, hay que fomentar, pues ya digo, lo negativo a ser lo positivo, simplemente tal como estamos, lo negativo a positivo. Y así vamos a empezar a andar y vamos a empezar a mejorar y estoy segura que el año que viene será una feria aún mejor que la de este año, que yo además tengo que decir que me siento muy satisfecha por la respuesta de los cordobeses, tanto los que vienen a disfrutar de la feria como los que están trabajando en la misma. Emilia, estamos a jueves, ya hemos pasado casi una prueba de fuego con el día de ayer, sabemos que es el día de los universitarios, muchos grupos de mujeres, el día de los cacharritos, aunque al mediodía estuvo la cosa muy tranquila, la cosa alrededor de las cinco estaba la feria tranquilita, luego sí que se ha visto muchísimo público en nuestra feria. ¿Balance podemos ir haciendo ya? Pues ha habido mucho público en la feria y ya también decía ayer que, bueno, uno de los indicadores de la afluencia de público es los datos de Eucorsa y los datos de Sadeco. Ayer decía que Sadeco, una estimación había sido pues un 20% superior al año anterior y Eucorsa, pues también, aunque no tenemos datos reales todavía de visitantes, o sea, de usuarios del autobús, pero sí, a grosso modo, nos han dicho también que son cifras superiores a las de años anteriores. Bueno, quedan días fuertes de feria, ya estamos a jueves, mucha gente ya mañana no trabaja, hoy hay mucha gente que tampoco trabaja ya, no hay cole, se espera mucho público, ¿qué recomendación le damos a todos los que están en casa para que acudan con buen talante a la feria? Pues tú lo has dicho, con buen talante, con gran respeto, que vengan a pasar un buen rato, a convivir y a disfrutar de lo que es nuestra feria, que no sé si atreverme a decir que ya es culminar el mes de mayo, creo que es muy arriesgado decir esto, puesto que todavía el mes de mayo no lo vamos a acabar, se acaba mayo, pero nuestro mes en Córdoba no lo vamos a acabar, porque ya sabéis y ya también se anunciará en esta próxima semana que tenemos también una jornada de puerta abierta dirigida a los córdobeses para los patios. Quiero decir que lo mismo que el mes de mayo, ya habíamos hablado siempre, que habíamos tenido que sacar cosas y meterlas en el mes de abril, pues ahora vamos a tener también que aumentar por el mes de junio. Por lo tanto, que disfrutemos todo y que acabemos la feria, pues tal como ahora mismo va, que es una feria tranquila, una feria con muy buen clima, una feria donde yo creo que todos estamos disfrutando. Muchísimas gracias, Emilia, enhorabuena. Y nada, los días que quedan, a echar los restos ya y a tener un ratito para la familia, ¿no? Pues sí, también me echan de menos, pero bueno, pues cuando pase la feria intentaremos también disfrutar. Ahora mismo lo que sí me mueve es la responsabilidad que tengo en ello y lógicamente lo que me mueve es a seguir trabajando para dar respuesta a todos los cordobeses con estas ferias de mayo. Y hay que recordarles que el domingo no hay feria. El domingo no hay feria, se acaba la feria, la noche del sábado al domingo y como antes me decían, hasta que el cuerpo aguante, pero se acaba la feria. Estupendo, muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo y nada, que sean los días que quedan, pues unos días de balance, al final de ellos, positivo siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Orgullo de Andalucía 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 Orgullo de Andalucía